Estoy parado sobre la muralla Pero como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor, el amor de ayer Pero como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, de lo que será Estoy mirando como aquella vieja se jodería Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor, el amor de ayer Como el amor, el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Vuelve a desaparecer, desaparecer Vuelve a desaparecer, desaparecer Vuelve a desaparecer, desaparecer Espero que os vete a ver Vuelve a desaparecer, desaparecer Lágrime de la mano, el amor de ayer Gracias por ver el video.